El break walker es una experiencia realmente gratificante y que merece muchísimo la pena vivir. Un reto deportivo tan brutal como es correr 100 kilómetros y emocionarse hasta la lágrima en el último momento. Tiene momentos muy diversos, momentos de euforia, momentos de alegría, pero también momentos de sufrimiento. Risas, un abrazo, silencio. Y luego cuando acabas, paz, mucha paz. Un reto personal que te tienes que superar y junto con compañeros y amigos que van a ayudarte a hacer risas. Lo importante es que es al final tener un equipo, la gente que corre contigo, se animan unos a otros, estás tú con ellos, ellos están contigo. Y cuando tú estás mal, que de repente venga una persona que está peor que tú, te diga, venga Marta, sigue, Marta, sigue. Y tú decís, no, no, me da igual. Y yo te dicen, no, venga, vamos todos juntos. El break walker es una montaña rusa de emociones. Estás en lo más alto y luego en lo más bajo. Pero los compañeros están ahí para ayudarte. El equipo de apoyo es fundamental. Del equipo de apoyo ves en cada parada cómo van evolucionando ellas. Te sientes tan motivado por ellas, porque ellas no sé de dónde sacan la fuerza, pero la sacan. A mí me entraban ganas de darle lo mejor que podía. Algo que pensabas que no podías lograr, lo puedes conseguir cuando lo haces con los demás y te apoya. La gente entiende que en los momentos más difíciles hay que estar apoyando a los demás y no tanto a uno. Yo creo que la aportación del despacho a esta prueba es fundamental en ambos niveles. A nivel económico, en las aportaciones y a nivel del apoyo organizativo que desde luego presta. No solo ayudaron económicamente con una suma bastante importante, sino que además estuvieron en todo momento apoyándonos en el momento de inscribirnos, de participar el día de la carrera con merchandising, con más ayudas económicas para que nos pudiéramos desplazar. Lo primero es implicar un poco a la gente que te rodea, tanto compañeros del trabajo que sí conocen el proyecto, también conseguir que gente que no iba a participar, pues se sentirá implicada también en el proyecto. Pero también a clientes. Explicarles que hay encima un reto también deportivo, que nos gustaría participar en él, que no solo es bueno para IntermonoxFam y el reto que persiguen de financiar algún proyecto solidario, sino también para el despacho en términos de team building. A constancia, a persistencia, a trabajo en equipo, a superación, fortaleza. Son muchas horas que pasas con gente que no conoces en un principio y que luego acabas conociendo y que en vez de compañeros de trabajo acaban siendo amigos. La unión que te da, el compartir 30-32 horas de convivencia permanente con unas personas, pues eso al final se nota mucho. Es una experiencia que te motiva luego en el trabajo, porque tienes ya un nivel de confianza con estas personas que se traslada en el trabajo. En la relación profesional hay una sincronía, una sensación de proximidad mucho más elevada de la que había anteriormente. Descubres que hay muchas formas de ayudar al prójimo, y no solo al que está lejos, sino también a tus propios compañeros de viaje. Gracias. 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 Gracias.